Toda la honra y toda la gloria siempre serán para Dios ¡Cuánto tengo un grito de escúbilo! Acompáñame, acompáñame El primer sencillo de este disco Profetízale, yo quiero que lo coreen conmigo Yo quiero que lo cantemos con todo el corazón Porque yo sé que en cada palabra, en cada letra Ahí está la presencia de Dios Manifestando el poder de Dios a través de su Espíritu Yo quiero que cantemos este tema maravilloso Acompáñame Y yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor en esta noche ¡Cuánto tengo un grito de guerra! ¡Dale fuertes las palmas al Rey de Reyes! ¡Cuánto tengo un grito de escúbilo! Cuando solo yo me encuentre por la vida Que no tenga salida Yo le pido Señor, por favor, no me abandone No me abandone No me abandone Acompáñame, Señor Acompáñame, Señor, en el camino Nunca me dijes solo Porque si tú no vas conmigo ¡Acompáñame, Señor, en el camino! 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 ¡Acompáñame, lúdame de tesoro! Cuando la soledad venga a mi vida ¡Acompáñame, Señor! ¡Cuánto tengo un grito de escúbilo esta noche! ¡Madre eterno, la honra y la gloria son para ti! ¡No quiero que lo cantes fuerte conmigo! ¡Vamos a ver todo! ¡Vamos conmigo, Señor! ¡Acompáñame! Señor, en el camino ¡Acompáñame, nunca me dejes solo! Cuando la prueba venga a mi vida ¡Acompáñame! ¡Acompáñame, Señor, en el camino! ¡Acompáñame, nunca me dejes solo! Cuando la soledad venga a mi vida ¡Acompáñame, acompáñame! ¡Acompáñame, acompáñame, acompáñame! Acompáñame, Señor en el camino Acompáñame, nunca me deje solo Dando la prueba venga a mi vida Acompáñame Acompáñame, Señor en el camino Acompáñame, nunca me deje solo Dando la soledad venga a mi vida Acompáñame 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 Cuando te hago un grito de guerra Fuerte esas palmas para el Rey de Reyes ¿Cuántos le dicen todos los días de la vida, Señor? Acompáñame Acompáñame Esa canción nace Recordando las palabras que dijo Jesús Cuando iba caminando hacia el Calvario Cuando dijo Señor, Señor ¿Por qué me has desamparado? Cuando llegan esos momentos tan difíciles Cuando llegan esas pruebas que son incomprensibles Cuando no entendemos nada Muchas veces tenemos que continuar hacia adelante Hay una frase que yo me la aprendí Desde que comencé a caminar en el camino del Señor Obedecer sin entender Muchas veces tenemos que obedecer sin entender Pero avanza Sigue caminando Porque el que te llamó Es el que va a cumplir Su propósito en tu vida Dale un fuerte aplauso al Eterno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!